La gracia era que subiendo, trepando Isabel a un tren, dijera me voy a París, por supuesto que había que pasar por el avioporto, pero si no que la gracia era la mandada. Y la próxima silla estaba pasando ya por los Champs-Élysées y que se yo, había llegado a París. Perfectamente, no se le notaba el calzalcio, casi como cuando estuvo en caminar, en la nieve, ¿se acuerda Isabel o te acordás cuando caminaste en la nieve con tu zapatito? Furia Infernal. No, no, conmigo, conmigo, en Roma, en el avioporto de Roma. Yo iba asistiendo a Sicilia conmigo y con Soledadino y con Luis Sina Brando. Sí, sí, me acuerdo. Iba con unos tacos agujas así, que decían, las otras actrices que venían con nosotros decían, Isabel, porque no se quita, porque no se pone unos zapatos, mire que estamos en pleno invierno, va a rebalar. Y Isabel dijo, no, 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 yo sin mis tacos agujas no me muevo en ninguna parte del mundo. Caminó y llevaba el carrito del equipaje, haciendo pero equilibrio para no matarse. El febrero del 86, pasó un tiempo. Ella siempre fue una diva y lo será. Porque yo tengo una variante gastronómica de ese recuerdo. En el festival de Mar del Plata, en la época más querible del festival de Mar del Plata, estábamos un día almorzando en el desaparecido hotel, en una mesa estaba Víctor Bo, Armando Bo, Bartolomé de Beria de la Nación, Isabel y yo. Y vino uno de esos pollitos siniestros, muchos huesos, poca carne, entonces todo el mundo dijo, Armando, acá se agarra con la mano. Y ella, estrella, al fin, trabajó, trinchó con el cubierto y decía, Isabel, agarra con la mano. No, decía, Armando no, las actrices comen el pollo con cubierto y lo terminó con cubierto y Armando lo gastó durante todo el mundo. Esa decisión es muy firme. Usted lo queda en pleno invierno, mes de febrero, resbalando en medio de la escarcha. De hielo. De hielo, Isabel no se sacó los zapatos, me consta, llegó muerta, porque llegaste muerta a Ponermora. Isabel, en ese momento... Y se continuaron todo el día esperando el avión, por el mamá tiempo. Le vamos a dar cimentos de refuerzo a Néstor Romano. En aquel momento, Armando estaba un poco enojado y lo disimulaba hasta ahí nomás con Isabel, porque Isabel había firmado con Torre Nilsson 70 veces 100. Una traición que le hizo a Isabel. En la mitad del almuerzo le dice, contá las cosas que te hacía Torre Nilsson. Y ella dice, ¿qué me hacía Torre Nilsson? Que te tiraba ratas vivas por la cabeza, ¿te acordás? No es verdad eso. Exageraba, exageraba. No, no, no. No era tan sádico Torre Nilsson. Bueno, muerta en la barata, pero había ratas en el sitio. Pero la llevó a filmar a un lugar horrendo. Un pozo ahí. Un pozo. Una mugre había en ese rato. ¿Cómo dormirá, Isabel? El argumento del árbol lo sabe. Sí. Había hotel ahí, Isabel. Había hotel. En el mejor estamos. Ya, ya. Antonio Monti paraba las cuentas, que Dios mío. Bueno, vamos a organizar el debate. A ver. Ella presentó a sus invitados. Sí. Entonces vamos a pedir a sus invitados, a razón de una frase por cabeza o una o dos frases. El chismorre de Isabel. Digan lo que quieran sobre Isabel Serly ahora o callen para hacer. A ver, empezamos con vos. Pero no porque esté presente me estén alabando. Bueno, calladita, hay que escuchar. Bueno, empiezo yo. Sí. Bueno, voy a hablar de Isabel como profesional, ¿no es cierto? Te digo que yo me llevé grandes chascos cuando por primera vez me citaron para filmar con Isabel. Yo fui como coreógrafo, no fui como actor. Y en un baile, en un cha cha cha, ¿te acuerdas? El demonio crorosumbre. Bueno. De ahí vino Favela. Y en Favela ya había cuadros porque ella personificaba una vedette. Y había cuadros importantes. Yo traje muy buenos bailarines, me traje los mejores del Teatro Colón, altos, como en esta milonga que sale en esta película que busqué chicos muy varoniles, muy fuertes para que dieran una sensación muy linda al lado de ella. Y me llevé un chasco porque ella, si hubiera estudiado en ese momento, hubiera dado mucho porque tuvo cosas muy importantes que hizo conmigo. Y trucos levantadas. ¿Vos sabes lo que son trucos en Juanita? Que es de las cosas. Ve de él, ve de él. Entonces, quiere decir que a mí me resultó muy fácil porque era cabezona. Ella lo sacaba aunque no supiera bailar. Y te digo que hizo cosas que yo no sé si vieron la película. Claro, y no sé bailar. ¿Ustedes vieron la película Favela? Sí. Todas hemos visto. Bueno, vos fíjate que hay momentos de ella que lo hace muy bien. Perdóname que te interrumpa. Armando decía, mira Coca, ¿sabes por qué los periodistas han hablado tan mal de nuestra película? ¿Por qué vos en el festival de Mar del Plata los pisaste a todos cuando bailabas? En el siglo XVIII había bailado con todos los muchachos. Gracias a que no le hiciste caso a Adelco, Maya Pisescaya quedó solo a la ciudad. Exacto. No tuve con qué decirlo. Juanita Martínez. Margot Fontaine. Yo pienso que lo que dijo Anel Chocó es cierto, pero a pesar de todo eso, que no canta, no baila y actúa más o menos. Es fiel. Es fiel. Es fiel. Es fiel. Una genia. Sí, sí, sí. Sinceramente. Es la Sofía. Es hermosísima. La prueba está que no apareció otra Isabel Sarli. Y no creo que aparezca en mucho tiempo. Después fue... Mirá, ahí está. ¡En el 2000! ¡Ahí! ¡Qué compromiso! Fue la primera que se desnudó. Que es increíble en aquella época, en aquellos años haber hecho... Eso pienso que ha cambiado también mucho en su vida. Porque no se la ve nunca, vive encerrada, no quiere salir. Se encerró en su casa, entre esas paredes. Es un ser muy especial, muy bueno. Proteccionista muy grande. Mejor... No mejor que yo nunca. Yo la supero muchísimo. Tiene que aprender mucho de mí. No me escucha. Soy mayor que ella y creo que tengo autoridad para enseñarles muchas cosas. ¿Y qué no te escucho? Es lo de los animales. Yo sé, por los bichos. Es cierto. Aplaudo a Juanita. Este... Y... Y después en algunos consejos, porque sinceramente... Yo voy a morir aplastada de bichos. Chocamos muchas veces, ¿eh? Chocamos muchas veces. Porque yo siempre le digo la verdad. Lo que siento, quizá. Es equivocada. Errada. No sé. Pero no. Tiene razón. Vivo trabajando con los bichos. Ustedes saben... Me dijo una cosa interesante, Juanita, ¿no? Y justa, real. Que fue la primera actriz que se atrevió a desnudarse en el cine argentino, por lo menos de una manera concreta y coherente y permanente, ¿no? Y total. Y por eso no tiene el homenaje a Madrid, Carlos. Exactamente. Y acaba de anticipar lo que es, formalmente lo dice Néstor, el homenaje, el sustento del homenaje que se le da a Isabel Cerly de Madrid a partir del 13 del mes que viene, es por ser la primera actriz que se atrevió a desnudarse ante las cámaras del cine argentino en los austeros años 50. Y sin siliconas, ¿eh? En el 56. Porque no es así. Siempre ha sido los estandarte. Siempre fue así. Siempre fue el estandarte. Siempre fue natal. Es una hermosísima mujer. Mucha levadura. Es solo en el cine argentino, Carlos, porque fíjate que Hollywood todavía no mostraba desnudos. A los de Dillamar, aquella vez de esta. No, pero eso en el año 32 y fue muy veladito, muy de lejos. Para chicos. Para chicos. Sí, sí, sí. Pero Berman había empezado. ¿Para chicos? Sí, pero Isabel hace poco pasaron por la tele, un verano con Mónica, y van y fíjese que yo la quise ver, Harry Anderson aparecía de espaldas y de lejos, pudorosamente. Frontal no. Sí, sí, sí. Así que su desnudo pertenece a los anales de la historia del cine como el precursor. Usted fue la primera. No me llegó a ver esa película. Me acuerdo. Pero después metió su audacia. Eso fue. Pero por eso. Se espera ansiosamente lo que pueda decir porque colabra. Podría tener motivo para estar resentido. Podría tener motivo. Lo llamó maldito. Pido silencio. Hablamos que polaco. Yo creo que Isabel vive desnuda. No, señor. No! No, no, no. Tiró a mi vecino. Esa es una de él. que critique. A raíz de eso es que es tan amada, o tan odiada, aunque ella me va a decir que lo segundo no existe. No, sí. Es muy amada porque es completamente transparente y somos muy pocos los que nos animamos a ser transparentes. Y es muy odiada justamente porque mucha gente hubiese querido que Isabel Sarli se muera hace muchos años. Es decir, porque Isabel Sarli les devuelve de alguna manera la imagen de nosotros cuando nos miramos al espejo. Y no podemos admitir que Isabel Sarli también tiene un proceso de vida. Es decir, no solamente que no murió hace tantos años, sino que ha seguido evolucionando a tal punto que pudo protagonizar una película como La Dama Regresa, donde ella está en el 90% de la película. No es cierto que la gente aceptó, muchísima gente no aceptó que ella vuelva, pero no solamente que vuelva conmigo, que vuelva al cine, que exista. Así como otra gente la ha aplaudido de pie. El fenómeno de Isabel Sarli es un fenómeno muy extraño en la Argentina. Es un fenómeno sociológico todo en sí mismo, aparte de artístico, porque es una de pocas personas a la cual se les brinda homenajes en vida, cuando en la Argentina hay una cultura completamente necrofílica y la gente se muere recién, la van a homenajear. Con Isabel se produce este tipo de excepción. Por otro lado, lo que yo siento por Isabel en ese momento también es muy extraño, porque siento amor. Habitualmente yo no siento amor tan fácilmente, necesito también un tiempo más largo, un proceso de vida para amar a alguien. Pero ella me devolvió muchas cosas, sobre todo a partir del estreno de La Dama Regresa. Otra persona, con la trayectoria de Isabel Sarli, si hubiese rajado en todo el sentido de la palabra, hubiese dicho, yo a mí esta película no me gusta, la odio, todo lo contrario. Pero, es decir, asumió su postura. Isabel Sarli tiene una postura frente a la vida, y eso es lo que es amado y es odiado. Vuelvo a decir, es transparente, es como un animalito. Yo digo que no he muerto, chicos, no he muerto, cuando usted decía haber muerto, no he muerto porque Dios no quiso. Dios no quiso y maté a Dios. Ahora ni hablar de filmar con libertad. Hay que aplaudir al director porque es un tipo de 10. No, yo peé la media. ¿Vos querés? ¿Cuánto considero que lo criticaste? Ahora, ahora, me he peleado con él. Le dijiste de todo. Sí, yo también me peleé. Y de futuro. Y de futuro. Y de futuro. Voy a proponer una tanda en la ronda y seguimos con Isabelita, pero antes vamos a ver la Isabel cuando nació para el cine argentino. Para el cine, de esta manera. El trueno. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está nervioso el muchacho ese! ¡Gracias! ¡Algo tenso lo noto! Ese fue el delator, el que le fue a contar a mi mamá que yo había hecho un desnudo ¿Fue el buchón? Sí, claro El buchonazo Buena paliza La que no se conocía Yo había leído varias veces Que hubo una persona En la filmación Que fue y le dijo A la mamá de Isabel Ahora yo no sabía Que este estaba Y sale en primer plano Tiene un primer plano Personaje diseñado Y actor Relanchista Exacto Fenómeno Y la rosa múrcura del Cairo Saltó de una cosa a la otra Y Armando lo premió Con un primer plano Es cierto Todavía Sin intervalos Carne Otra obra cumbre Del binomio Isabel Serly Armando Bon Ya Dejenla adentro Hasta que se amase Bien, macho Un momento Un momento Este es un fato Que puede repetirse Yo pongo la mina Pongo el bolín bien amoblado Y ustedes ¿Qué ponen? Vamos, macho ¿Querés aplotarnos nosotros Que somos unos secos? Y por qué no El primero serán dos mil Después de mil Por supuesto Bueno Esperen aquí Y preparen la plata Yo no pongo un peso A mí Las hembras me ponen ¿Sabes cómo le vamos a dar? Este macho es un fenómeno ¿Sabes qué fiesta barba Vamos a hacer? Qué suerte Tienen algunos Lleva la delantera Yo la destrozo Esta sí Que vas a ver Lo que es un macho De verdad ¡Bum! ¡Pero! ¡Venga, no para nosotros! ¡No te la comas toda! ¡Me la gasté, macho! ¡No me la piernita! Asqueroso ¿Qué desea conseguir? Todavía más Va a terminar gustándote Jamás Sabes que tengo unos amigos Allá afuera Bueno, muchachos todos A quienes vas a atender Espero que te portes bien Prefiero que me mates Entonces Te voy a matar No, no Por estar conmigo y con mis amigos No te vas a ir No podrás Por favor Te voy a matar Desnudate, te voy a matar Te voy a meter este cuchillo Hasta la garganta, carajo Por favor También quiero pintarte Desnudate No, no Desnudate Vamos, carajo Empezá Se me está acabando la paciencia Así quería verte Como te ve el degenerado ese que te pinta Yo también Yo también te quiero pintar Yo también soy pintor ¿Sabes? Y mejor que él Mucho mejor Así 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 Canalla Se va a arrepentir toda la vida de lo que hace Delicia Así Esto es lo que yo quería Sí, te soñé siempre Siempre Ahora Mía Sola para mí Vamos Nunca Cambia Maldito Maldito Entonces Esa me gusta Canalla Vamos, carajo Se me está acabando la paciencia Así quería verte Qué Desnudate Desnudate En el de ¡Ennudarte! ¡Mhaza ya! Por favor. ¡Maldito! Abrí las piernas. Abrí las piernas. ¡Me lo ruego! ¡Abrí las piernas! ¡Abrílas! ¡Piño! ¡Pierna! ¡Canalla! ¡Mami! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Díjeme! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Díjeme! ¡Por favor! ¡Qué es una delicia! ¡Mía! 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 ¡Por favor! ¡Mía! ¡No! ¡Mía! ¡No! 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 ¡Váyase! ¿Por qué? ¿Por qué están ganando? ¡No! 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 ¡Déjeme! ¡Más! ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No! ¡No, ya está! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No lo aguanto! ¡Fca! 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 Buen marido de konnten Este es un regalo de Rómulo Berruto a los muchachos se las doy completas además arranqué a propósito deliberadamente con los rostros inolvidables de Vicente Rubino de Juan Carlos Altavista o sea, como les iba a cocinar y después dejaste los rostros inolvidables esta violación Romualdo Quiroga también Romualdo Quiroga ahora, yo me imagino que mañana algún desavisado que ande por el mercado de bastos va a empezar a abrir la puerta de los camiones a ver si por ahí algún fantasma queda y mirá, de todos esos peones que hacen el turno hasta muy tarde de madrugada y más de uno por si la encuentra Isabel Isabelita, las cosas que te estamos haciendo bueno, perdonanos perdoname a Berruti que es el pornógrafo de la casa y definía a tu mamita yo no te miro ni te escucho todo lo que quieras, es muy buena divina y que la quiero mucho ¿qué más? ¿a usted? ¿a si conozco? ¿a usted? más o menos ¿bichera? sí ¿vos sos bichelita también? sí pero de perros, no de gatos ah, tiene su especialidad está encasillado cada cual tiene su zoológico ahí está bien, loros, perros, gatos ¿pero vas a ser zoológico también? sí, me gustaría ¿sí? ya hizo una partecita en la dama regresa y pero ¿seguirías exactamente el camino de mamá? sí, ¿por qué no? muy bien ¿y a qué director elegirías? porque lo tengo cerca no, 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 no qué mentiro yo, polaco, Isabelita pueden poner al cine argentino al rojo vivo todo el que le ofrezca lo tiene al lado fue el último porque tiene que ser polaco a todo el que le ofrezca algo y que le diga este libro me gusta esto me gusta le gusta mucho el dinero y las cosas lindas terrible todo lo quiere todo lo quiere bueno ella es cara Jorge, anda pensando después nosotros completamos la recomendación le gustan los perros los perros y la plata bueno sí la ropa linda la comodidad con algo de collar de esmeralda Jorge, ¿y cómo fue? ¿cómo resumirías tu historia al lado de Isabel Sarli que ha sido basta y con muchos momentos muy satisfactorios para los dos? sí, en verdad yo la pude tuve la fortuna de poder conocer a Isabel en varias facetas no solamente como actriz somos grandes amigos desde entonces de buenas de malos momentos como se hacen los amigos en verdad y también tuve la suerte de conocerla como empresaria porque viajamos a Estados Unidos para el estreno de cuando la Columbia estrenaba Intimidades veíamos la película con todos los productores después Isabel y Armando pero sobre todo Isabel iban a vender la película a los productores porque como Isabel hablaba el inglés se entendía mucho mejor con la gente y entonces la veía ahí en ese aspecto que la gente poco la conocía sobre todo que antes se tenía la idea de que Isabel no sabía nada más que eso lo que hacía y los que estábamos cerca de ella sabíamos que era la gran ejecutora de todos los negocios es cierto porque siempre hubo una especie de convención sobrevolando creo que convención que decían no de las dos divas Libertad Leblanc es la que sabe manejar la registradora e Isabel no los negocios los manejan Armando grave error grave error y desapareció Armando y Isabel siguió vendiendo sus películas pero a mí a mí me gustaba mucho la producción o sea estar en la producción de las películas junto con Torrado o Bodoy los que hacían producción ahora y vos bajas Isabel si la película en su versión para exportación además de los desnudos de Isabel tenían algún desnudo de este supremo galán ¿cuánto más costaba? hizo desnudo ¿cuánto valía Jorge Marreira un traje de Adán? esa es la pregunta yo hice desnudos que aquí no se daban claro para Estados Unidos no, pero además varios debes haber hecho sí, sí varios intimidad de una cualquiera me pega una paliza con una toalla que está de espalda todo de modo y de adelante lo tapaban con tela adhesiva Jorge para que Isabel no me viera claro la cámara me tomaba de atrás y para que Isabel no me viera enteramente desnudo de adelante me tapaban o sea que yo tenía que creo que este tenía algo diferente a todos los otros si como el personaje del censor de Calcaño se pudieran juntar todos los fragmentos que no vio el público argentino de la película de Isabel o lo crucificamos a Jorge como en el aviso prohibido de Larry Flint también puede ser también bueno Neto Romano biógrafo actor admirador y además crítico de Isabel Sarli y amigo por supuesto mira yo Isabel la quiero mucho de toda la vida porque yo pienso mira yo fui amigo de muchas divas pero pienso que ella que precisamente es la gran diva y no quiere serlo siempre me lo dice yo no soy ni diosa ni diva soy una mujer de pueblo que hice cine pero pienso que es la mejor es la mejor y lo digo sin ambaje porque imagínate ya mi experiencia no es cierto al ver toda la fila de vanidades me induce a ello aparte Isabel me contó toda su vida para plasmarla en el libro Isabel Sarli al desnudo por eso me interioricé mucho de cada detalle de cómo siente de cómo vivió y de cómo sigue viviendo aparte haber sido partícipe en su retorno al cine con La Dama Regresa y haber filmado con ella yo tengo un recuerdo muy lindo de la filmación de La Dama Regresa pese a que pasé por muchos avatares pero ahora ya a la distancia la recuerdo muy bien y estoy muy contento que la película haya ganado el gran premio del jurado del festival de Amaz en Francia que haya sido vendida a la India a la televisión de Brasil y todavía hay varios países ¿no es cierto? es una película muy para el exterior muy forex y que despertó una cantidad de reacciones contrastantes ¿no? pero sí completá y creo que es momento de que nos preparemos para ver algo de La Dama Regresa para hablar entre todos de qué pasó con esa película ¿te parece bien? sí, correcto a ver especialmente con esto ah sí a priori voy a preguntar si es revancha revancha para La Dama yo creo que La Dama no necesita revanchas que es realmente va a ser una película que va a pasar a la historia del cine argentino porque es una película que habla sobre todo de la Argentina es decir le dice al espectador usted es una M y vive en la M y esto a nadie le gusta que se lo digan no es es una película que habla que habla de una metáfora de la Argentina así como Crash es una película que fue muy rechazada y también habla de una metáfora del mundo porque habla de la destrucción esta película también habla de nuestra destrucción y creo que de ninguna manera fue un film para gustar fue un film para sentir y para pensar es una comedia negra que habla de nosotros y eso molestó muchísimo Jorge yo te pregunto esto porque por ejemplo en el caso de Crash yo estuve en la en la ban premier en el festival de cada año pasado dividió en dos a la platea y yo me incorporé a la platea que la saludó a mi me pareció una película fascinante estupenda ahora en el caso se estrena tu película acá y la relación es 9 a 1 en cuanto a rechazos y aceptación ¿no es cierto? de quien es parte de la crítica no del público yo hablo de la crítica allá y acá ¿a qué atribuís vos esas cosas tan tan contundente de negación salvo un par de profesiones? bueno fue algo bastante extraño fue una especie de conspiración de conjuro donde muchos de los críticos que hablaron de la película no la habían visto esto lo señaló mucha gente por ejemplo Yuyito González en su programa les hablaba a los críticos les decía ustedes no vieron la película ¿por qué hablaron? es si se armó una especie de psicosis colectiva alrededor de la película que la película es muy agresiva y a nadie nos gusta que nos peguen bofetadas pero vos decís que la gente que los críticos la vieron que la censuraron en su mayoría no la vieron muchos no la vieron no pero después la vieron a Claudia España le encanta la película pero a eso voy a Claudia hizo un artículo excepcional sí pero nunca sucedió que los dos diarios más importantes de la Argentina hayan publicado sendas críticas primero una tratándola de mala y al día siguiente digo el diario la contracrítica la contracrítica y en Clarín al mes en la sección cultura Néstor Tirri la tildó de excelente y dijo que se trató del ensañamiento de parte de la crítica eso te señala directamente el ensañamiento a polaco ¿no? sí sobre todo a él sobre todo a él contra Isabel no creo que no es con ella sino con Jorge la bronca viene contra yo creo que con Isabel también conmigo no conmigo no vamos ahí se armó ahí se armó pero esto ha pasado con tantísimos directores y actrices estrellas en el mundo pasó con Pasolini pasó con usted con usted es el peor de las cosas que decía la crítica de Pasolini que era lo peor le dijo la otra vez este no porque la gente no quiso que usted regrese y los críticos digo está equivocado conmigo no a mí me quieren es a usted la gente lo quiere mucho sigue yo fui testigo en el festival de Mar del Plata que toda una marea humana nos formaron un cordón humano tomándose de las manos y la gente cantándole canciones como política tanto es así que yo le dije Isabel se tiene que postular porque fíjese si no tenemos políticos líderes pero sería estupendo eso lo que pasa que no piense no acomodados no para hacer justicia social toda sociedad para ayudar al pueblo necesita mitos así como está el mito de la gran actriz necesita también el mito del malditismo y bueno había que depositarlo en alguien toda la M y bueno lo depositaron esta vez en mí espero que se vaya desfasando hacia otros ahora esa supuesta bronca tiene que ver con tu cine o con vos porque vos sos un tipo más querible de ese espectáculo argentino tiene que ver con mi cine tiene que ver con mi cine desde los comienzos es decir hay mucha gente que frente a Diapasón se atragantó también porque una película que hablaba de nosotros que hablaba de un contexto exterior aunque la película fue filmada en dos cuartos prácticamente hablaba de la Argentina después vino en el nombre de Lisboa donde la gente empezó a decir ya te contesté por supuesto fue una de alguna manera toda película es autobiográfica después vino en el nombre de Lisboa donde la gente empezó a buscar excusas como que mataba gato cuando nunca se mató y sabés lo que no me había enterado después me lo dijeron que horror ya me he encontrado me castigaron mucho me castigaron mucho también y con calificativos ahí es un buen menudo mientras en el exterior ganó muchísimos primeros premios en el nombre de Lisboa pero también esos primeros premios fueron muy cuestionados porque yo recuerdo por ejemplo un festival en España donde Arturo Ripstein era el director del jurado como te estima Ripstein habló muy bien de vos y Ripstein me dice mira por haberte otorgado el primer premio por poco me matan lo creo es decir lo creo siempre luego vino Kindergarten donde esa bronca se legalizó porque trabajé con una actriz conocidísima como Graciela Borges o un actor como Arturo Luis Abeil toda esa bronca ese odio de una parte de la sociedad que es la parte no progresista porque acá no se trata de los que censuraron Kindergarten se trata de los que no la apoyaron como en este caso es decir este es otro tipo de censura no difiere mucho del fenómeno Kindergarten no puede haber ocurrido que algunos en lugar de tener una actitud digamos preventiva contra su cine que esa fealdad que vos quisiste dibujar de una manera muy contundente que lo que ha sido voluntario haya sido tomado como una cosa accidental como una equivocación no porque yo ya tengo toda una historia y en mis películas no hay equivocación hay un estilo Jorge Polaco fiel a sí mismo que es algo que la crítica no te perdona no te perdona porque que tengas un estilo propio es como que pienses ahora el rechazo ¿es estético o es ético hacia tu cine? porque hay dos costados ahí ¿no? está bien y yo te diría que es antiartístico y antidemocrático yo te preguntaba a todos los que te critican si te critican por amoral o te critican porque no tenés idea de la belleza cuando plasmas algo cinematográficamente es que esa gente que me critica no es la dueña de la belleza la belleza ha cambiado y cambiará muchísimo con el tiempo y además lo monstruoso también es bellísimo vale es decir lo que pasa que lo monstruoso muchas veces es peligroso y el pensamiento es peligroso está claro esa postura Isabel a vos la dama regresa ¿te gustó como vehículo de regreso de Isabel sale así argentino? yo estoy contenta de haberla hecho y me gustó la vi como cinco veces y me divierte estoy bien estoy contenta estoy bien vestida por Horace Lanz qué sé yo cuidada por Jorge Bruno mi maquillador y cuidada por Polaco y muy bien como actriz aparte quiero decir algo que nunca se dijo antes primicia para función privada es que Isabel es que Isabel estuvo postulada para el premio de mejor actriz aunque muchos se sorprendan por el jurado que estuvo diamiado ¿no es cierto Jorge? ¿viste? ¿y por qué nunca lo dijiste eso? ¿no le quisiste regalar eso Isabel? es decir en todo momento cuando hablamos con ella por teléfono cuando la llamé de Francia no quería darle ellos consideraron que era más importante el premio especial del jurado que abarcaba el premio a la actriz y el premio al jurado es por eso que no se lo otorgaron pero estuvo ahí tuvieron que no quisieron darle dos premios a la dama regresa exactamente ahora entiendo ¿y con qué volverías otra vez al cine? no sé esperemos yo escuché por ahí vuelven Sammy Polaco otra vez ¿hay algo de cierto en eso? es el deseo es el deseo de él ¿por qué? ¿de tuyo no? sí podría ser pero también me gustaría intentar con otro director que no se enoje que no se ponga celoso ¿y por qué no son marcos películas? Polaco no puede ser mi estampilla digamos como era Armando Isabel Armando Isabel ahora no va a ser Polaco Isabel Polaco Isabel yo estoy libre de trabajar con quien quiera pero podemos volver con él pero y con cualquier otro con Tiñeiro con Alistaray un buen libro un buen calle yo voy a trabajar porque lo aprecio me cuidó me dio todas las comodidades un motorhome todo 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 bien yo se lo puse en el contrato lo del motorhome sí pero si mañana hay otro director que me ofrece algo bueno voy a aceptar ¿estás pensando en alguien? ¿estás pensando en alguien? no pero que alguien piense en mí pero están pensando yo sé que están pensando en Isabel te lo puedo confirmar y si Polaco piensa en Isabel y consigue productor y el libro que hace de Carmen me gusta aunque yo le dije Carmen era una muchachita Carmen no carne y yo la triplico ¿eh? Carmen no carne ¡CARMEN! no Carmen la de Merimé la de cigarrera va a vender drogas y qué sé yo la va a actualizar y bueno también se ha hecho un Romeo y Julieta moderno ahora exactamente Carmen siempre fue pulposa también ¡absoluto! y no tiene data lo que demuestra es que el rumor tenía una base bastante bastante respetable ¿no es cierto? ya parece que hay una película una idea un personaje no, pero no hay nada firme puede ser no hay nada seguro no hay nada seguro no hay nada seguro yo no podría hablar de nada hasta que no esté firmado no, no hay que hablar el primer check entregado y todas esas cosas lo único que puedo confirmar es que además de esta fiesta que ha tenido muchos colores y muchos sonidos y muchas opiniones y que tiene que ver con el homenaje que se le va a rendir en plena justicia a Isabel a partir del 13 de abril en el Festival de Madrid por ser repito la primera actriz argentina que en los años 50 se atrevió a desnudarse por eso es la escandalosa el homenaje continúa porque desde ahora y hasta el fin de año todos los meses en función privada va a haber una película de Isabel Sarli la próxima ya te lo anticipo en el mes de abril tercer jueves desnuda en la arena estaremos en este festival y en mi casa hay un problema ella quiere ir y a ti quiere ir hay dos pasajes sonidos yo digo que se porte mejor el que me atienda mejor va a ir y entonces mañana voy te hago lo que quieras vos estás castigado se levantó se levantó la veda chicos Horacio Ortiz es el delegado del Festival de Madrid y yo le dije no podrán tirar tres pasajes en lugar de dos tenemos algunos gerentes de líneas aéreas que me regalen un pasaje se me abren la bolsa ¿quién quiere ir con Isabel Sarli? yo quiero yo quiero perdón ¿qué gerente de línea aérea quiere ir con Isabel Sarli? Madrid tiene un pasaje para Martín Sarli está contenta porque ya tiene su pasaje guardado Isabelita en tu película inicial también la vamos a estrenar nosotros es el compromiso señores por ahora interrumpimos la fiesta continuamos con Rómulo enseguida y con Isabel y toda esta gente nos reencontramos dentro de un mes cuando vemos Desnuda en la Arena enseguida nos vemos otra vez chau gracias por todo gracias a todos gracias a su pizza y el brindisimo con la atención tan linda que te hubiera lo mejor para todos Jorge ya no desesperar a no desesperar buen año felicidades felicidades bueno mil gracias que tengan el éxito de siempre que volvemos a filmar muy pronto eso sí y que folaco no se enoje hasta la vez que viene hasta la vez que viene así